pasa corriendo guille y ayer la calle en la casa aquella empieza a pegar el cartuchazo no hace ruido ni nada no está comiendo está comiendo sigue sigue me quedan cuatro cartuchos dos más y ya está no sale vale sale me disparan de atrás vale está matado que pesado tengo divi guille vuelve viene 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 guille voy para ti no encuentro mi revo de dónde viene por aquí el ante mí andando lo veía si le meto cul dame coco los chosaches míralo 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 yo creo que si es de la casa corazón me sale a mí está dentro tiene antorcha si el armario lo tiene al fondo bro viene alguien esto no puedo escuchar a alguien por el agua probablemente me quieren encerrar bro allí viene si viene si de dónde de la otra casa ahora va a venir con armas seguro nos vamos si nos está bicheando para ver dónde vivimos se está haciendo un poco loco se ha subido al techo vente vámonos al airdro ni lo mate vale jasi delante mía ya aguanta tú un poco la dejo tuya eh vale lo veo lo veo el jasi en la casa de ese en la casa en la casa vale si lo veo yo lo veo yo también lo tiene a tiro para un tirillo dos no se ha metido detrás de la casa como se ponga por delante le meto dos hachas vale bueno y la corredera se queda dentro este juego es amazing tío suelto y voy para allá y cierra oh dios mío tío uno muerto me mata me mata estoy muerto bro no tengo tres tío encima estoy muertísimo bro me puedes ayudar estoy yendo los dos los dos muertos te queda uno eh me he encarado otro aguanta aguanta te queda uno aguanta si si lo se aguanta detección 100 vale me da una solo queda ese bro no lo veo detrás de la puerta te jodido bro aguanta aguanta vamos a tocar una bala, una bala hermano, una hermana, una bala muerto, 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 lutea, lutea a los otros, lutea a los otros no te disparan bro, lo se me curo, va lleno eh, yo se te también hermano no tenemos que ir de aquí bro, ahora pillamos has pillado el bolt y todo? si madre mía, guille, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto bro estoy muerto, ¿puedes correr? no, yo estoy corriendo bro vale lleva bolt y todo no? si, si, si vale, corre lo llevo todo eh? se ha quedado un par de cosas allí tío he, 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 he garrapiñalos más así meto? ya está bro ua chaval mira hermano hay una caja por ahí, te enseño todo mira lo que pillas yo, lo pongo ahí abajo moto pico wow, muy bien muy bueno muy fresquito muy fresquito muy fresquito eh, muy fresquito todo amigo mío eh, si, si ya tenés holo si, si y bolt donde vas amigo mío? a terminar, haz de quemar techo de antes eh osea que esa me da, me da buen rollo bro, tiene que tener algo que te parece? el techo es ese? sii yo también he ido ya va nooo puerta de chapa bro sacha pues puede ser que hay otra puerta la verdad, puede ser puede ser perfectamente porque el, el uno por uno es de metal pero bueno lo peto ya, ya lo peto bro bueno pues va a haber que meterle más de la cuenta ope bueno te lo he dicho bro 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 800 descrash tenía buena pinta bro horno grande eh coge el horno grande y eso y vámonos estoy fuera cubriendo pilla pilla voy ya no hay más nada por aquí? no 1000 de tela ya vas tu 1000 de tela? si 700 120 120 hq 180 petróleo 5 muayas 3 cuerpos de smg lo sabía bro un satchel lo sabía bro nos la jugamos al huerto tío como que hará? nos hincharemos a tela o nos hincharemos a test? o nos hincharemos a humo a aire no porque el pavo ha dejado planta antes de irse bro me voy a raider al huerto uno muerto tiro al satchel cierra donde esta? hola? frente tuya bro para la derecha ah derecha? si ah foto pico perfecto perfecto esta dentro eh? esta dentro si si vaya timing eh bro queda uno creo que ha puesto torreta eh? voy a entrar eh? de una uno por fuera bro se ha grifeado creo muerto cubre cubre saco cubre saco aquí lo tienes está ahí ¿tienes algo para picar? no y ahí? ha grifeado guille necesito madera para demoler madera madera tengo ocho tengo ochocientos de madera en la mano tiana no tii salgo fuera y te pillo en un momento no dice hay gente dice toma toma el martillo ah no hace falta hace falta de moler están ahí están ahí guille lo saco bro 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 I need I need boot can you take me boot please? I give you kids now yes yes está el tieso yendo para allá loco si a lo mejor me trae la madera pero no dice que hay trao cuatro fuera I brought the wood put on the body put on the body put on the body oh ok ok there you go thank you my friend I give you your guns now ok uh I don't have a base I can store the guns I can help you I can help you don't worry no no es colega es colega déjalo no me fío de este eh no no te voy a hacer nada no te voy a hacer nada patatas 450 de estos 2000 de tela 2000 de tela mas patatas agua 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 es de tela el huerto 2000 de tela y... 140 patatas anda ah lie lo dejamos no 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 el huerto lo replantamos no si asi nos va a enmarelar eh come my friend, let's go, let's go estoy motivado you, you need food? no, I'm okay potato take, 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 take nos pueden estar esperando por aquí, eh que ellos saben donde vivimos y eran tres hasi me la pela this is my base, but I have another one come, come, yes, come I use deep this base, the only, the only problem is these doors, but you can put more doors I give you tier 2 you have double barrel, hatchet, what? oh, nice I have a teammate, can you live with me? yeah you have to defend my base, okay? my base is on the right, you have to defend me, okay? I leave you there potatoes for you, my friend there are people out there, there are people out there thank you do you have my teammate then? yeah, yeah, yeah come dale team dale, dale team espérate que nos cierra open we want to go to my base enjoy, guys nos los vamos a llevar una Petro en todas horas, Guille díselo, díselo para Petro y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así apoyarlo con un pedazo de like suscríbete si eres nuevo que merece la pena y ya sabéis dónde nos vemos, primicos en el próximo vídeo voy a matarlo a todos se lo aseguro lo de 1005 a darle paso a ustedes lo de 1005 voy a matarlo a todos no 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 no